La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y complejo que afecta cómo una persona piensa, siente y se comporta. A menudo se caracteriza por una desconexión de la realidad, lo que puede llevar a síntomas como alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Aunque la esquizofrenia es un tema ampliamente estigmatizado y mal interpretado, es fundamental comprender su naturaleza para reducir la desinformación y fomentar la empatía. Se estima que la esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Es un trastorno que generalmente aparece en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, aunque puede presentarse en diferentes momentos de la vida. La causa exacta de la esquizofrenia no se conoce, pero los investigadores creen que es el resultado de una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Los síntomas de la esquizofrenia se pueden dividir en tres categorías principales. Síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Los síntomas positivos incluyen alucinaciones, que son percepciones sensoriales sin un estímulo real, como escuchar voces o ver cosas que no están allí. Los delirios son creencias falsas que no se basan en la realidad, como la creencia de que uno tiene poderes especiales o está siendo perseguido. Por otro lado, los síntomas negativos afectan la capacidad de la persona para funcionar. Pueden incluir la falta de motivación, indiferencia emocional, reducción en la capacidad para disfrutar de actividades y dificultad para relacionarse con los demás. Los síntomas cognitivos son menos evidentes, pero pueden interferir con el pensamiento y la memoria, dificultando la concentración y el procesamiento de información. El diagnóstico de la esquizofrenia se realiza generalmente a través de una evaluación clínica detallada llevada a cabo por un profesional de la salud mental. No hay pruebas de laboratorio definitivas para la esquizofrenia, por lo que es crucial escuchar los relatos del paciente y observar los síntomas a lo largo del tiempo. Esto puede ser un proceso complejo, ya que muchos de los síntomas pueden ser similares a otros trastornos mentales. El tratamiento de la esquizofrenia generalmente involucra una combinación de medicamentos y terapia psicosocial. Los medicamentos antipsicóticos son el pilar del tratamiento y ayudan a controlar los síntomas. Es importante que estos medicamentos sean recetados y monitoreados por un psiquiatra, ya que diferentes personas responden de manera diferente a los tratamientos. La terapia psicosocial, que incluye terapia cognitivo-conductual, entrenamiento en habilidades sociales y apoyo familiar, puede proporcionar herramientas valiosas para ayudar a las personas con esquizofrenia a llevar una vida más equilibrada y funcional. El pronóstico para las personas con esquizofrenia varía. Algunas pueden experimentar episodios de síntomas y periodos de remisión, mientras que otras pueden vivir con síntomas más persistentes. Sin embargo, con el adecuado tratamiento y apoyo, muchas personas con esquizofrenia pueden tener vidas productivas y satisfactorias. Es esencial cultivar una red de apoyo, que incluya familiares, amigos y profesionales de la salud, para fomentar la recuperación y el bienestar. Desafortunadamente, el estigma asociado con la esquizofrenia aún persiste en nuestra sociedad. Muchas personas ven a quienes padecen este trastorno como peligrosos o incapaces, lo que puede llevar a la discriminación. Es fundamental educar a la gente sobre la esquizofrenia y promover la aceptación y el apoyo en lugar del miedo y la exclusión. La comprensión y el reconocimiento son pasos cruciales para reducir el estigma y mejorar la calidad de vida de quienes se enfrentan este trastorno. El cuidado del bienestar mental es vital para todos, y es esencial que tanto los afectados como sus seres queridos sean empoderados con información y recursos. Hablar abierta y honestamente sobre la esquizofrenia puede ayudar a crear un entorno donde las personas se sientan cómodas buscando ayuda y compartiendo sus experiencias. En resumen, la esquizofrenia es un trastorno mental complejo que provoca una ruptura en la percepción de la realidad. Aunque puede ser desafiante, el tratamiento y el apoyo adecuados pueden marcar una gran diferencia en la vida de quienes la padecen. La educación y la comprensión son armas poderosas en la lucha contra el estigma y a favor de un mundo más inclusivo. Recuerda, nunca estás solo. Y cuando se trata de salud mental, buscar ayuda es un signo de fortaleza.